¡Ay, por favor, deja de jugar, amigo! ¡Tienes que volver al hogar donde perteneces! ¡Vuela! Lo alimentaste demasiado bien, Tom. ¡Vuela! ¿Canguros saltarines otra vez? Parece que le gusta estar aquí, Tom. La estación de rescate no es solo para personas. ¡Auxilio! 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 ¡Es inútil, Mandy! ¡Nadie puede oírte desde aquí! ¿Qué hay de Charlie? Está demasiado lejos, Mandy. ¡Jamás podrá escucharte! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Radar? ¿Y quién está con él? ¡Oh, no! ¿Emergencias? ¿Qué servicio requiere? ¿Sabe el bombero, por favor? ¿Norman Price atrapado en el acantilado? ¡Oh, parece un trabajo para rescate de montaña! ¡Yo iré en el helicóptero! ¡Te veré allá! ¡No! ¡Sabe el bombero! ¡Aquí abajo! ¡Tranquilo, Norman! ¡Escucha con atención lo que voy a decirte para que pueda ayudarte! ¿Hola, Tom? Voy a necesitar un arnés doble. ¡Descuida, Sam! ¡Aquí lo tengo! ¡Te lo enviaré! ¡Escucha, Norman! ¡Voy a bajar con el arnés! ¡Lo tengo! ¡Colócatelo sobre la cabeza, Norman! ¡Y debajo de tus brazos! ¡Estoy bien, Sam! ¡Ya lo tengo! ¡Tú ayuda a radar! ¡Norman! ¡Tienes que ponértelo bien, Norman! ¡Lo siento, Sam! Creí que sabía lo que hacía, pero me equivoqué. ¡Olvídalo! ¡Ya te tengo! ¡Súbenos, Tom! ¡Mamá! ¡Trevor! ¡Sí hay un incendio! ¡Un incendio forestal! ¡Ya amenazanme el bombero ahora! ¡Norman Price! ¿Qué te dije de inventar esas historias aterradoras? ¡No! ¡No lo estoy inventando! ¡Es verdad! ¡Vengan a ver!